de los procesos ocurridos en Canalitos. Vamos a hablar específicamente de lo que ocurrió con dos mujeres que fueron atacadas por sicarios. Una mujer falleció y la otra quedó gravemente herida durante un ataque armado. Esto ocurrió en el cantón Las Delicias, Canalitos, Zona 24. Esta es información que nosotros le estamos actualizando porque según la información que nos han trasladado, pues no son identificadas las mujeres que fueron prácticamente atacadas con arma de fuego. Pero lo único que se sabe es que ocurrió en la cercanía del río denominado El Cangrejo del Cantón Las Delicias, Canalitos, Zona 24. Pues allí es donde falleció esta mujer, una mujer de aproximadamente 20 años y otra de 40 que resultó gravemente herida y fue trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por socorristas que tuvieron que acudir a atender esta emergencia. Esta es la actualización que le estamos brindando acerca de lo ocurrido en Canalitos, Zona 24. Queremos agradecer a Víctor Castillo de Sonora que nos ha, pues, en este caso compartido, nos ha compartido información importante, Juan Víctor, y también a Víctor Álvarez que nos amplía también esta información. pendientes porque estamos realizando el monitoreo sobre esta situación y esperando la versión oficial de las autoridades porque todavía no se sabe de la identidad de ambas mujeres, una de 20 años y una de aproximadamente 40 años, se supone que la de 20 años fue la que falleció. Así es que estaremos pendientes de brindarle mayores detalles acerca de estos sucesos ocurridos en Canalitos, Zona 24. ¡Gracias!